Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Mellado, soy miembro de IRCES Urandino y quiero darles la cordial bienvenida a todos y agradecer además su asistencia a este webinar sobre la importancia nutricional del DHA. Hoy día nos acompañará el Dr. Rodrigo Valenzuela, quien es reconocido investigador en LIPIOS, actualmente se encuentra realizando una estadía postdoctoral en la Universidad de Toronto, Canadá. Antes de comenzar con la exposición, quiero contarles brevemente un poco acerca de IRCES y de la filial surandino. El International Life Science Institute, o IRCES por sus siglas, es una organización científica con carácter mundial, sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar ciencia que mejore la salud y el bienestar de las personas y proteja el medio ambiente. IRCES cuenta con 15 filiales repartidas en todo el mundo. Nuestra filial es una de las cinco filiales de habla hispana, todas ellas ubicadas en Latinoamérica. Por sus estatutos, IRCES no hace lobby ni le está permitido influir en las políticas gubernamentales. IRCES es líder mundial en la creación de asociaciones público-privadas, que trabaja siguiendo un modelo tripartito, realizando alianzas de trabajo entre gobierno, academia e industria. Todos los directorios de las filiales de IRCES están compuestos en al menos un 50% por científicos de la academia. IRCES desarrolla actividades como participar y desarrollar actividades de investigación científica, organiza conferencias, charlas o cualquier actividad que tienda a la discusión científica y a la difusión de la ciencia. Colabora con datos científicos para apoyar a las legislaciones y reglamentos vigentes. Colabora además con organismos e instituciones gubernamentales o asociaciones privadas vinculadas con áreas de su dominio. IRCES Urandino está presente en Chile hace 22 años, colaborando en la difusión de temas científicos a través de la organización de seminarios, cursos y algunos estudios relacionados con la población chilena. Ahora iniciaremos la presentación del Dr. Rodrigo Valenzuela, Importancia nutricional del DHA desde el cerebro al sistema inmune, el cual abordará la importancia nutricional del DHA desde el desarrollo embrionario hasta la vida adulta, entregando información sobre los beneficios de este ácido graso durante el embarazo, lactancia materna, infancia y juventud, salud cardiovascular, prevención del envejecimiento cerebral y participación en el sistema inmune. El Dr. Rodrigo Valenzuela es nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos, todos los grados y título profesional obtenidos en la Universidad de Chile. Es profesor asociado en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y académico responsable del Laboratorio de Lípidos y Cromatografía. Su línea principal de investigación son los lípidos en nutrición y salud, con especial énfasis en el estudio del metabolismo de los ácidos grasos y su participación en la prevención de enfermedades crónicas. Es autor además de numerosos artículos científicos, capítulos de libros e investigador responsable o co-investigador de 18 proyectos, con más de 100 presentaciones en congresos, simposios o foros relacionados con lípidos, alimentos, nutrición y salud. Actualmente, como les comentaba, se encuentra cursando una estadía postdoctoral en la Universidad de Toronto, Canadá. Queremos indicar que las opiniones expresadas en la siguiente presentación son exclusivamente del presentador experto científico que las emite y no representa necesariamente la opinión de Ibsi Surandí. Para finalizar, me gustaría dejar los invitados además a participar a un nuevo webinar que se realizará el día jueves 2 de julio a las 12 horas Chile y será realizado por el doctor Pedro Prieto Antoria, abordando el tema innovación, alimentación y COVID-19, ¿qué podemos hacer? Esta invitación se encuentra en nuestras redes sociales y página web y pueden encontrar el link para poder inscribirse. Dejo entonces con ustedes al doctor Rodrigo Valenzuela y le damos nuevamente las gracias por aceptar participar de esta actividad. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me confirman si se está escuchando bien? ¿Me confirman si se está escuchando bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, yo agradezco a Ibsi Surandino la invitación que me realizó para dictar este webinar en relación al DHA, donde vamos a hacer un recorrido desde el cerebro hasta el sistema inmune. Antes de comenzar, bueno, voy a hacer una breve declaración de conflictos de intereses. Yo he participado hace ya bastantes años en proyectos de investigación con fondos gubernamentales, también en proyectos de investigación con fondos privados como fundaciones o empresas, y he trabajado como consultor en empresas en el ámbito de laboratorios, en empresas de alimentos y suplementos nutricionales, y he centrado mi profesión y mi desarrollo académico en la investigación al día de hoy, con 89 artículos científicos publicados, editor, autor o autor de capítulos en 18 libros, y al día de hoy ya 16 proyectos de investigación con financiamiento tanto público como privado. Además, antes de comenzar, como manifestó Fernanda, las declaraciones, lo que yo diga en esta presentación es lo que yo he podido estudiar como investigador, y para la presentación no he recibido ningún pago, no he recibido ninguna presión respecto al tema que me voy a referir el día de hoy. Soy académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Nutrición y Subdirector de la Escuela de Nutrición y Dietética de la misma universidad, y actualmente, bueno, yo no vivo en Chile, estoy a vecindad de Canadá, así que les mando un saludo muy afectuoso a todos mis compatriotas y asistentes de los distintos países de América Latina. La presentación, como les decía, se centrará en la importancia nutricional del DHA desde el cerebro hasta el sistema inmune, pero vamos a abordar distintas etapas y distintos órganos para el ser humano. Simplemente recordar un estudio muy antiguo ya, vamos, para los 100 años. El año 1929 se demostró la esencialidad de la grasa en esa época, todavía no se sabía con cierta fineza qué ácidos grasos eran, pero sí se determinó que ratas que no eran alimentadas con grasa presentaban inicialmente un incremento de peso, pero luego perdían peso y perdían bastante peso, se producía una emaciación, se alteraba su piel y el comportamiento de ratitas de laboratorio. Esto lo publicó George Milreddur en el matrimonio de investigadores que fueron pioneros en estudios nutricionales, en modelos animales en aquella época. ¿Y por qué fue tan importante? Porque hasta esa época se pensaba que la grasa no era más que un elemento decorativo de la dieta, dar sabor, dar aspectos sensoriales, pero que metabólicamente hablando no tenía importancia, porque se sabía hasta ese tiempo que los hidratos de carbono ya eran, se sabía que eran sustratos para fabricar ácidos grasos. Sin embargo, este estudio, y ahí está el reconocimiento que se hizo en el año 2015, demostró que habían ciertos componentes de la grasa que el ser humano y los mamíferos en general no podían sintetizar, mamíferos terrestres, y ahí se comenzó a hablar de esencialidad. En la medida que avanzaron las capacidades tecnológicas y el desarrollo científico, se logró identificar que eran dos ácidos grasos los que el ser humano y otros mamíferos no podían sintetizar, específicamente el ácido linoleico de la familia de los N6 u omega 6 y el ácido alfa-linolénico de la familia de los N3 u omega 3. Repasar siempre que los lípidos tienen una importancia bioquímica y nutricional que va más allá de aportar no de kilocalorías por gramo, que es el aporte estándar de los ácidos grasos, sino que además tienen un rol estructural en nuestras membranas celulares, pero tienen la capacidad a nivel intracelular de regular el metabolismo e incluso de controlar la expresión génica. Por lo tanto, la mirada que debemos hacer de los lípidos es mucho mayor a esta simple, a veces, visión que se ve simplista de que son 9 kilocalorías por gramo y listo. No, tienen un rol que es mucho mayor para el ser humano. Y ya comenzando a hablar sobre el DHA, ¿por qué tomó tanta importancia, ya ha tomado tanta importancia este ácido graso? Porque a partir de la década de los 70, ya siglo pasado, se comenzaron a hacer estudios de la composición de ácidos grasos del cerebro humano y se determinó que este ácido graso se deposita en altas concentraciones en el cerebro humano y que junto al hierro, a la lisina y al ácido araquidónico tendría un rol fundamental en toda la actividad vinculada al desarrollo neuronal. Por ejemplo, lo que vamos a observar después es el movimiento de pinza, ya en estos movimientos finos que uno ve en los bebés cuando van desarrollándose en la medida en que va creciendo su cerebro. Y se demostró que el ser humano es un mamífero que tiene la capacidad de depositar grandes concentraciones de este ácido graso en el cerebro. Por ejemplo, las ballenas que tienen gran cantidad de DHA más bien lo depositan en su tejido adiposo. Nosotros tenemos una diferencia. Y si se compara al ser humano con otros primates no homínidos, el ser humano tiene un depósito de DHA que es muy superior respecto a los primates. Y si vamos a la dieta, nosotros vamos a encontrar ácido graso saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Aquí hay un resumen de los ácidos grasos más importantes que encontramos, pero este es un resumen. Y al final de los poliinsaturados aparece el ácido doposa hexaenoico. Como es difícil pronunciarlo, se abrevia DHA. Es un ácido graso que tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces. Doposa en griego significa 22 y hexa 6, enoico, dobles enlaces. De ahí viene el nombre doposa hexaenoico y la abreviatura DHA. Este ácido graso forma parte de la familia de los omega 3. Los omega 3 es una familia de ácidos grasos que comienzan con el alfa-linolénico y terminan en el DHA. Pero hay una serie de intermediarios. Vamos a encontrar estudios que calcan la importancia del EPA, el eicosapentenoico, y el DPA en E3. Pero el día de hoy yo me centraré en el ácido doposa hexaenoico, pero les aclaro que cuando hablamos de omega 3, es una familia de ácidos grasos. Entonces, este ácido graso, conocido también como ácido cervónico, como les decía, es un ácido graso insaturado, es altamente insaturado, tiene 6 dobles enlaces, tiene un muy bajo punto de fusión, recién a los menos 44 grados Celsius se congela, por lo tanto, en nuestro organismo es totalmente líquido. Y estas características de insaturación y de bajo punto de fusión le otorgan propiedades y citoquímicas muy importantes. Y una de las más relevantes es la fluidez de membrana. Donde se concentra el ácido graso, vamos a ver que las membranas son muy fluidas. Y un ejemplo de esto son las membranas de las células que componen el sistema nervioso, tanto central como periférico. Forma parte de los omega 3, pero es un ácido graso altamente insaturado. Ahí está su estructura molecular, un ácido graso larguito. Como les decía, 22 ácidos, 22 átomos de carbono es bastante largo. Tiende a tener una forma más bien espiral. Y al ser altamente insaturado, también es vulnerable a la oxidación. Si vamos a la historia, yo les conté el trabajo de George Mildred Bull del año 29, pero siempre ustedes saben que en ciencia hay polémicas y hay discusiones, pero la gracia que tiene la ciencia es que van surgiendo estudios que permiten aclarar esas discrepancias o discusiones, discusiones científicas por lo demás. Desde el año 29, cuando se demostró la esencialidad en ratas, siempre se decía, ah, bueno, es en ratas, es en ratas, no es en humanos. Sin embargo, el año 1963, en un trabajo muy lindo para aquella época, Harry Hansen y su grupo de investigadores demostró que los ácidos grasos también eran esenciales en niños, ya en el humano, y gracias a los trabajos de Harry Hansen, se comenzaron a desarrollar las vías alimentarias en aquella época que hasta el día de hoy se conservan. Y es que a la comida de los bebés hay que agregarle aceites, y esos aceites, aceites vegetales, deben tener ácido linoleico y ácido alfa-linoleico. Fue recién después de los trabajos de Harry Hansen en que esto se demostró. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que aquellos niños que recibían alimentación que no tenían un aporte lipídico importante, bajo aporte calórico en base a lípidos, eran niños que presentaban rápidamente un estancamiento en su crecimiento y además edemas en las extremidades inferiores, en las piernas. Pero cuando a los niños se agregaba aceite en su alimentación, este problema desaparecía. Luego, en la misma década, fue el profesor Rodolfo Brenner, fallecido ya hace un par de años, quien incluyó todos los procesos de saturación y elongación de ácidos grasos. Al finalizar esa década, Diego y Iván publicaron un clásico estudio en Lancet que demostraba el rol protector de los pescados ricos en grasa. Un clásico estudio en estimales, población que comía mucha grasa, pero que tenía una mortalidad cardiovascular muy inferior a la que se observaba en Nuestra América o en Europa. Luego de esto, aparecieron los trabajos de Nicolás Bazán y Joel, que identificaron al DHA y al araquidónico en el tejido cerebral. Y entre 1970 a la década de 1990, los trabajos de Michael Crawford, Stephen Cunane y el profesor Ricardo Wahui, chileno, se estableció la importancia del DHA en el desarrollo cerebral, en que se hicieron múltiples estudios, particularmente en niños. Se evaluó la relevancia que tenía la leche materna por el aposte DHA, la importancia de incorporar este ácido graso en fórmulas infantiles, todo el rol de la nutrición con el DHA en prematuros y en niños de término. Y así sucesivamente se fue avanzando. Se demostró la importancia del DHA y sus derivados, que yo se los voy a explicar para proteger y conservar la actividad neuronal. Se publicaron trabajos en relación a enfermedades crónicas no transmisibles, como un dos protector. Y por último, los efectos vinculados a suplementación, en niños ya un poquitito más grandes, entre 10 y 12 años, que al ser suplementados con este ácido graso, logran mejoras cognitivas y mejoras de aprendizaje. Es decir, existe una historia ya que es bastante larga y permanentemente se están publicando trabajos que demuestran la importancia nutricional de este ácido graso para el ser humano. Si vamos al metabolismo, como yo les comenté, vamos a tener los ácidos grasos de la serie N6 u omega 6 y N6, N3 u omega 3. El ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico van a ser desaturados y elongados hasta transformarse en ácidos grasos de cadenas más largas y más desaturados. Ahí destaco el ácido aratidónico de los N6, el EPA y el DHA de los N3. Entonces, participan las enzimas desaturazas y elongazas, pero además el EPA y el DHA, al igual que el araquidónico, son sustratos de moléculas conocidas actualmente como mediadores lipídicos. ¿Y por qué? Porque se ha visto que estos derivados de ácidos grasos tienen un rol fundamental, por ejemplo, en el control de la homeostasis vascular, en el control de la inflamación, en la viabilidad de determinadas células, particularmente células del sistema nervioso o células vinculadas a la respuesta inflamatoria. Clave en todo este proceso de elongación y desaturación son las enzimas elongazas y desaturazas. Y dentro de estas enzimas son las desaturazas, y particularmente la desaturazas de estas seis, las enzimas que tienen la participación más importante. ¿Por qué? Porque la actividad de estas enzimas es muy baja y es muy sensible a factores nutricionales como patologías que alteran la actividad de estas enzimas. Esto se lo voy a explicar más adelante cuando les comento algunos casos que nosotros hemos publicado como grupo en Chile. Entonces, ahí está la relevancia de las enzimas. Una repasada básica por bioquímica. Ahora, tenemos nosotros ácidos grasos de la serie N3 a partir del ácido palmítico. Este ácido graso lo fabrica el ser humano. Es el ácido graso que más fabricamos nosotros. Tenemos ácido graso de la serie N9. A partir del ácido estiárico podemos fabricar ácido oleico. Por eso que el ácido oleico no es un ácido graso esencial. Y a partir del ácido linoleico, que es un ácido graso esencial porque nosotros no lo sintetizamos, también podemos fabricar 8 ácidos grasos. Y del alfa linolénico exactamente lo mismo. Yo no quiero que se aprendan los nombres de todos los ácidos grasos que les estoy mencionando en esta diapositiva. Sino que quiero que simplemente analicen lo siguiente. Tenemos ácidos grasos de la familia N7, N9, N6 y N3. Y compiten por la actividad de las enzimas de saturazas y elongazas estos ácido grasos. N7 y N9, ellos necesitan la delta 6 de saturazas. Nosotros no, nosotros no, la delta 9, perdón. Nosotros necesitamos de la delta 6 en adelante. ¿Y ustedes qué pueden ver? Que existe una competencia de estos ácido grasos por estas enzimas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo? Que si nosotros tenemos un exceso de N6 respecto a los N3, la reacción bioquímica se va a inclinar más bien a la delta 6 de saturazas para ir a sintetizar derivados del linolénico y no derivados del alfa linolénico. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos un exceso en la ingesta de N6, las enzimas van a ser mucho más afines a la vía metabólica N6 que a la vía metabólica N3. Por lo tanto, ¿qué les quiero mostrar con esta lámina? Que tenemos muchos ácidos grasos que compiten por las mismas enzimas. Por lo tanto, dependiendo de la ingesta de ácidos grasos de una persona, es los ácidos grasos que nosotros vamos a poder analizar como producto a partir de esa incierta. Además, la síntesis es muy dependiente de otros nutrientes, como magnesio, zinc y calcio. Tiene una participación relevante la insulina, la vitamina B6, distintos nutrientes que ahí están, como el selenio, zinc, niacina, vitamina B6. Esta es una reacción enzimática, estas reacciones que ocurren, son redox sensibles, particularmente las de la desaturaza. Por lo tanto, si aumenta el estrés oxidativo, la síntesis de poliinsaturado disminuye significativamente. Y esto se ha demostrado en modelo animal y en modelo humano. En humano se ha demostrado en pacientes con estetosis hepática, se ha logrado obtener biopsia hepática, se ha estudiado y se ha medido que la actividad está muy disminuida, particularmente de la desaturaza B6 y B5. ¿Y por qué estaría disminuida? Por el incremento en el exceso oxidativo. Nosotros hemos publicado en nuestro grupo, en modelo animal, en ratitas y en ratones, que cuando hay un exceso oxidativo, la actividad de la enzima disminuye. ¿Y este exceso oxidativo por qué se genera? Hemos usado dos modelos. Uno crónico, que es la obesidad. Igual que en el ser humano, en la medida en que aumenta el peso del animal, la actividad de las enzimas desaturazas disminuye. Y un modelo agudo de exceso oxidativo con hierro. Cuando nosotros damos una cantidad superior de hierro, no es una megadosis, una cantidad leve, que aumenta el exceso oxidativo, la síntesis de poliinsaturado disminuye. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos en Chile una población con obesidad que es bastante grande. Y otros factores que incluyen en la actividad de estas enzimas es el alcohol. El alcohol también modifica la actividad de las enzimas desaturazas. Y eso es lo que genera. En personas que tienen obesidad, con alto consumo de alcohol, los niveles de poliinsaturado en la sangre, nosotros lo podemos medir en plasma o en eritrocito, comienzan a disminuir. En relación a los depósitos, el DHA tiene una característica, a diferencia del alfa-dinolénico y el EPA. Se deposita particularmente en corteza cerebral y en retina, sistema nervioso central, retina agudeza visual, y en los espermios, particularmente vinculado al metabolismo energético y a la actividad y a la movilidad del espermio. El araquidónico, un M6, se deposita en distintos tejidos porque recordemos que el araquidónico tiene un rol relevante en el control de la respuesta inflamatoria y en la homeostasis vascular. Aquí tenemos algunos datos en que nuevamente, si ustedes ven en verde, el DHA se tiende a depositar, mientras que el EPA prácticamente no se deposita. Si ustedes le dan un suplemento de omega-3 con EPA y DHA a una población determinada, el EPA aumenta, pero tiene un límite bastante bajo, mientras que el DHA se va a depositar. También hay un límite, pero el DHA se tiende a depositar. El EPA, por el contrario, más bien se metaboliza, una parte como sustrato energético, pero una parte importante para sus derivados, ya leucotras bandinas, leucotrinos, estromboxanos, mediadores lipídicos, que compiten con el araquidónico por el control de la homeostasis vascular. Acá tenemos derivados. Yo me voy a centrar en los derivados del DHA, particularmente en resolvinas, protectinas y maresinas, porque se ha visto que estas moléculas que son derivados del DHA tienen un efecto importante a nivel de citotrotección, protección celular en distintos tejidos. Ahí tenemos el EPA y el DHA. Comentarles que estas moléculas se sintetizan a partir del DHA. Nosotros necesitamos tener DHA en el organismo y enzimas como ciclooxigenasas, lipoxigenasas, van a tomar al DHA y lo van a transformar en estos compuestos. Estos compuestos nosotros los hemos medido en nuestro departamento, en la Universidad de Chile, en distintos modelos, particularmente de inflamación o de control del metástasis energético. Y ahí aparecen derivados del DHA como la neuroprotestina, maresinas o resolvinas. Les voy a explicar por qué se les determinó o dio ese nombre en la medida que avance la presentación. El EPA también es el sustrato para fabricar mediadores lipídicos como resolvinas de la serie E. Bien. Ahí está el DHA, que es el producto que nosotros necesitamos, ya, este sustrato, para poder sintetizar protestinas, resolvinas y maresinas. Se necesita la participación de eczimas o enzimas como la lipoxigena, es la 15 o la 5 y estos compuestos se generan en distintas células. Ahora, hay algo muy curioso. El DHA, por ejemplo, va a transformarse en resolvinas más bien a nivel plasmático. Maresinas se ha estudiado mucho en la retina y las protestinas se han estudiado más bien en células del sistema nervioso. Quiere decir que el sustrato al mismo, que es el DHA, pero los productos son diferentes dependiendo de la célula en la cual se estudia. Y esto tiene que ver mucho con una regulación muy fina de la actividad de las enzimas para sintetizar esos productos. Es algo muy bonito, muy lindo de estudiar, porque los derivados de este ácido graso son distintos y se sintetizan en cantidades muy diferentes dependiendo del tejido. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque si nosotros vemos ahí resolvinas, E significa derivados del EPA, ¿ya? O D del DHA, lo que hacen es bloquear, por ejemplo, la respuesta inflamatoria. Y uno de los efectos más marcados es disminuir la actividad del factor de transcripción NF-K-B, este factor de transcripción, el NF-K-B, activa la respuesta inflamatoria. Una vez que se activa la respuesta inflamatoria, por ejemplo, aumenta los niveles de TNP-alpha. Entonces, si nosotros tenemos estos derivados de omega-3, ya sea de EPA o DHA, la actividad de este factor de transcripción disminuye. Y lo que hace es elentecer toda la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, la actividad de los macrófagos o de otras células del sistema inmune. Esto se ha estudiado bastante a nivel plasmático en respuesta inmunológica. Algo muy interesante que también se han identificado derivados del DHA en la leche materna. Quiere decir que la madre no solamente aporta DHA a través de la leche materna, sino que también está aportando derivados, ya sea resolvinas, protectinas o maresinas, y probablemente como factores de protección de las células que están en rápido crecimiento y rápida proliferación celular en un inblastante. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Porque la respuesta inflamatoria depende de ácidos grasos. Y nosotros sabemos que el ácido araquidónico y sus derivados lo que hace es activar la respuesta inflamatoria, mientras que las resolvinas derivadas de EPA y DHA más bien tienden a dar una señal de stop. Nosotros sabemos que la inflamación en la medida en que se prolonga en el tiempo va a incorporar más células del sistema inmune y para que esto ocurra se requieren mediadores químicos como prostaglandinas o leucotrienos derivados del araquidónico. Y si esa inflamación no es controlada se transforma de una inflamación aguda a una inflamación crónica e incluso a un proceso de fibrosis. Por lo tanto el rol del DHA y también del EPA pero particularmente el DHA es dar una señal de stop de detener la respuesta inflamatoria. Por eso se llama resolvinas porque resuelven la inflamación. De ahí viene su nombre y tenemos resolvinas de la serie E que derivan del EPA y resolvinas de la serie D que derivan del DHA y quienes activan la respuesta inflamatoria más bien son los mediadores líquidicos que derivan del ácido araquidónico. Por lo tanto nosotros debemos tener un balance muy fino en nuestro organismo de araquidónico ETA y DHA para controlar la respuesta inflamatoria algo muy importante en este momento por la pandemia por el COVID 19 años. Ahí está una laminita no se la vayan a aprender que muestra cómo el araquidónico y sus derivados o el EPA y sus derivados al igual que el DHA tienen efectos distintos. Más bien el araquidónico se inclina hacia la respuesta inflamatoria que no se controlaba de una inflamación crónica mientras que EPA y DHA a resolver la inflamación y a retornar a la homeostasis vascular Acá les puse nuevamente los derivados de araquidónico los derivados de EPA y los derivados de DHA Ahora ahí dice Vibre en las diapositivas ¿Qué significa esto? Nosotros más bien tenemos ácidos grasos como el araquidónico el EPA y el DHA depositados en las membranas celulares ahí están habitualmente salvo en el hígado y algo en el tejido liposo están en los chiviserios pero mayoritariamente están en los fosfolípidos ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a señales por ejemplo aumento del hechezo oxidativo en nuestro organismo o de respuesta inflamatoria se activa una enzima que se llama fosfolipasa A2 libera estos ácidos grasos de los fosfolípidos quedan libres en el citoplasma y ahí rápidamente actúan ciclooxigenasas o lipoxigenasas y generan los derivados de araquidónico EPA y DHA ahora las enzimas que van a generar estos derivados mediadores lipídicos son las mismas para araquidónico EPA y DHA por lo tanto si nosotros tenemos un exceso de araquidónico ¿Qué vamos a tener? que frente a señales como este oxidativo o se encienden las luces de la respuesta inflamatoria se libera el araquidónico y se sintetizan mediadores proinflamatorios mientras que si tenemos EPA y DHA en nuestro organismo más bien vamos a tener mediadores que van a resolver la inflamación por eso que no da lo mismo qué ácidos grasos nosotros tenemos en nuestras células por ejemplo en el plasma o en el eritrocito o células en determinados órganos pulmones hígado el tejido adiposo células en el sistema nervioso central si vamos al cerebro recordar que el peso deshidratado si yo tomo un cerebro humano y lo deshidrato mayoritariamente es lípido es aceite y denso ese peso deshidratado el 10% corresponde a DHA quiere decir que el ser humano es un mamífero que deposita grandes cantidades de este ácido graso en el cerebro particularmente en la corteza cerebral y dentro de los omega 3 tanto en el cerebro como en retina en el ojo prácticamente la totalidad de los omega 3 son DHA 97% en la corteza y 93% en la retina y de ahí la importancia porque ya en términos de cantidad es el que más depositamos se han hecho muchos estudios en relación a embarazo y primeros dos años de vida en memoria y aprendizaje pero los últimos años ha tomado fuerza los estudios sobre inflamación hay menos estudios en cáncer pero hay trabajos muy interesantes y tienen desarrollo en que frente a procesos de tratamiento con quimioterapia la suplementación con DHA permitiría que a menores dosis de fármaco el efecto sería mayor en términos de tratar la enfermedad o a igual dosis el efecto sería mucho más beneficioso se está estudiando bastante esto en cáncer de mama ¿ya? daño por isquemia repercusión cerebral cómo prevenir el daño que se genera a nivel cerebral cuando hay infarto cerebral en depresión algunos estudios pero si se ha trabajado bastante en deterioro cognitivo y demencia y en alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer ¿por qué tiene tanta importancia neurofisiológica? como les decía el cerebro es hidratado principalmente líquidos 60% del peso corresponde a lípidos y especialmente fosfolípidos y en esos fosfolípidos se depositan ácido graso entre ellos el DHA este ácido graso tiene un rol estructural de membrana pero también funcional ¿ya? es clave en la formación y en el establecimiento de circuitos neuronales y en el funcionamiento cerebral a nivel estructural por ejemplo regula la expresión de genes vinculados a la síntesis de energía y a mitocondrial en la neurona entonces proporcionalmente tiene una cantidad importante el otro ácido graso o insaturado importante es el araquidónico ¿ya? pero uno de los más relevantes de los omega 3 es el DHA y aquí vienen datos que nosotros debemos nunca olvidar el DHA está en rojo al final y ahí le puse la lámina del araquidónico y el oleico vamos a ver la incorporación la velocidad de incorporación en el cerebro ya y en el cerebro fetal ustedes pueden ver qué ocurre durante el embarazo y después del embarazo durante la lactancia materna un chaútero o embarazo un chaútero o lactancia materna el DHA se traspasa activamente y mayoritariamente en el embarazo luego durante la lactancia materna que también es un traspaso muy importante pero es relevante los niveles y los depósitos de DHA de la madre durante el embarazo y si se planificara el embarazo idealmente antes del embarazo porque el araquidónico y el oleico se traspasan más bien durante la etapa extrauterina en la lactancia materna pero esta lámina les demuestra claramente la relevancia de la alimentación durante el embarazo también la lactancia pero es clave estudiar cómo están los niveles de DHA de una mujer cuando queda embarazada y durante todo su embarazo y todo el periodo de lactancia materna que es lo que nosotros hemos estudiado en nuestro grupo y hemos publicado en la universidad la mirada tradicional era estudiar dieta biosíntesis y reserva tisular a un nivel parejo porque estos tres elementos nos permitían establecer los niveles de DHA particularmente desde el tercer trimestre del embarazo en adelante y durante la lactancia materna porque es cuando ocurre el crecimiento cerebral más importante y este ácido graso se ha estudiado mucho en relación a diferenciación neuronal crecimiento neuronal sinaptogénesis neurogénesis y neuroprotección y desde la formación del tubo neural entre la tercera y cuarta semana gestacional en adelante se ha determinado todo el rol relevante del DHA en el desarrollo cerebral y en el establecimiento de los circuitos neuronales ¿ya? y por ejemplo en la reproducción neuronal todo el proceso de neurogénesis proliferación diferenciación neuronal migración a los ventrículos ¿ya? de la zona central a la zona periférica sinaptogénesis y factores neurotróficos ahora ¿qué ocurre en el traspaso de la madre al hijo? y aquí hay estudios muy bonitos en placenta ¿y qué es lo que ocurre con el plasma? a las madres se les ha dado ácido graso como linoleico DHA oleico o palmítico ¿y qué se demostró en este estudio? el ácido graso que más se traspasa de la placenta es decir de la madre al hijo es el DHA hay transportadores específicos que son muy afines al DHA en la placenta que permiten que el DHA se traspase activamente madre a hijo sin embargo recientemente el grupo europeo colaboración entre España y Alemania han publicado que en la obesidad materna el traspaso de DHA es menor que en mujeres normopeso al parecer algo ocurre en la placenta se está estudiando esto es muy nuevo ocurre con el transporte que hace que el traspaso de DHA sea menor en mujeres durante mujeres obesas durante el embarazo ¿qué sabemos también sobre la acumulación del DHA? el DHA se acumula activamente en el cerebro se acumula masivamente los primeros dos años de vida después continúa depositándose con una velocidad menor hasta los 20 22 años y después lo que necesitamos DHA para conservar lo que logramos depositar en el cerebro pero en la medida en que el cerebro humano va creciendo particularmente desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida el DHA se deposita de forma importante este es un estudio que se hizo en cerebros humanos fetos o niños hasta los dos años que fallecieron por accidentes y se tuvo la posibilidad accidentes mayoritariamente automovilísticos y se tuvo la posibilidad de acceder a muestras del cerebro y se pudo establecer claramente como el DHA se acumula rápidamente en el cerebro humano especialmente los primeros dos años de vida y durante el embarazo ahí está una lámina muy resumida que les muestra cómo desde la sangre materna ocurre un transporte facilitado y mediado por proteínas que promueve el traspaso desde la madre placenta a la sangre fetal del DHA ya es un traspaso muy activo pero ya se ha publicado que en la obesidad esta situación estaría alterada y qué nos quiere decir esto que mujeres obesas durante el embarazo estarían traspasando menos DHA su hijo qué ocurre con el desarrollo cerebral es una incógnita que nosotros debemos estudiar también sabemos que las reservas de DHA de la madre se agotan si no hay un consumo de este ácido graso forma directa las reservas se van agotando acá tenemos plasma materno y tejido neonatal ya venas y arterias ustedes pueden ver que en el primer embarazo y el tercer embarazo fueron las mismas mujeres parto embarazo de un solo bebé no fueron embarazos genelares o de mellizos sino que un solo bebé ustedes ven cómo el primer embarazo los niveles de DHA eran más altos que en el tercer embarazo esto debe ser monitoreado y estudiado por quienes trabajan y atienden a mujeres durante el embarazo y durante la lactancia materna porque esto se revierte fácilmente consumiendo dos veces a la semana pescado grasos como curel o atún o consumiendo un suplemento nutricional que aporte mínimo 200 milígramos de DHA al día que es la recomendación para la embarazada les voy a presentar estudios que la recomendación al parecer es mucho mayor ¿y por qué es importante la reserva de la madre? porque el 90% del DHA que traspasa la madre al hijo particularmente a través de la lactancia materna viene de lo que la madre come si la madre tiene una baja ingesta de DHA el DHA que va a aportar a su hijo es bajo ¿ya? y de ahí la relevancia de la alimentación de la madre a diferencia del araquidónico que es más bien dependiente de los depósitos y si nosotros analizamos la dieta en población chilena nosotros comemos más bien N6 y muy poco omega 3 y muy poco DHA por lo tanto el traspaso madre a hijo es bajo porque la madre lo está consumiendo en cantidades muy bajas se traspasan a través de la grasa grasa láctea ya es ahí donde ocurre el traspaso la glándula mamaria tiene la capacidad de sintetizar chinglicerios rápidamente durante la lactancia materna y ahí va incorporando ácidos grasos entre ellos el DHA pero para que ocurra esto la madre debe tener DHA en su organismo si no hay DHA la leche materna es pobre en DHA que se ha estudiado en términos de DHA durante el embarazo y efectos a largo plazo en la madre permite embarazos más prolongados disminuye la insulina resistencia y diabetes profesionales y también disminuye el riesgo de fricción postparto en el hijo mejoraría la agudeza visual y percepción de colores aumentaría el coeficiente intelectual hasta en 4 puntos esto es vinculado obviamente a la estancia materna mejoraría las capacidades de aprendizaje y memoria y disminuye la incidencia de déficit atencional es decir tiene efectos que son bastante interesantes importantes para nosotros sobre aprendizaje se ha hecho mucho estudio en animales y en humanos muchísimos estudios pero yo les voy a presentar uno que es muy interesante porque muestra datos de Chile el estudio de las 28 naciones este estudio evaluó cuál era el efecto del DHA en leche materna a largo plazo en niños a rendir que rendían una prueba estandarizada de matemáticas las matemáticas son las mismas en todo el mundo que se observó que a mayores niveles de DHA leche materna los niños tenían un mejor puntaje en esta prueba de matemáticas siendo un indicador que en magnitud es más importante que el producto interno bruto per cápita o el gasto en educación por alumnos esto demuestra la relevancia del estado nutricional de la madre durante la lactancia materna y la importancia de la lactancia materna el pescado como fuente de DHA influye de forma positiva pero la grasa total influye de forma negativa quiere decir que no da lo mismo que ácidos grasos está consumiendo la madre y ahí está la laminita en que si ustedes ven ahí está Chile está la Argentina Brasil México bajos consumos de DHA bajos niveles de DHA de leche materna y rendimientos bastante bajos en una prueba de matemáticas ustedes dirán bueno pero en educación influyen muchos factores pero este estudio nos demuestra la importancia de la nutrición ya a largo plazo la nutrición durante el embarazo y la lactancia materna a largo plazo en un ser humano y ahí como les decía se demostró la importancia del DHA en términos del rendimiento en esta prueba de matemáticas nosotros como grupo hemos publicado bastante en embarazo que los primeros trabajos que publicamos como estaba el estado nutricional de poliinsaturado y de DHA mujer embarazada en la región metropolitana de Santiago ya primero un muy bajo consumo de pescados y mariscos y un muy bajo aporte de lípidos a partir de estos alimentos porque el aporte lipídico más bien viene por aceite por alimentos ricos en lípidos pero incluso por carne o huevo pero no por pescados y mariscos y que lo que vemos que en un análisis simple de comparación con otros países que los niveles de DHA en eritrocito de mujeres chilenas de la región metropolitana durante el embarazo son bajos comparados con otros países otro estudio que publicamos hace ya este fue el 2018 no tanto tiempo en que estudiamos bueno que ocurría con el estado nutricional de la madre desde el embarazo hasta los 6 meses de lactancia ya primera luz roja la altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad de las mujeres estudiadas ya Chile tiene una altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad entre ambas son ya sobre el 60% durante el embarazo y el problema es que después del parto y a los 6 meses de lactancia materna el problema continúa y que observamos yo aquí les puse unas laminitas resumidas de este texto que la ingesta de DHA desde el 6to mes de embarazo al 6to mes de lactancia disminuyó esta madre a pesar de haber recibido recomendaciones dietarias dietéticas de consumir pescados particularmente jurel o atún pescados no fritos y mariscos no lo consumen y esto demuestra que en el cambiar el hábito alimentario de una población incluso embarazada y no grisa es difícil y que observamos que desde el 6to mes de embarazo hasta el 6to mes de lactancia materna los niveles de DHA en eritrocito cayeron casi un 30% y que ocurre con el DHA de la leche materna cae entre el primer mes de embarazo perdón de lactancia al 6to mes de lactancia cae en un 64% es una caída brutal pero les quiero comentar que estos valores son muy bajos nosotros en moles por ciento deberíamos estar ya sobre el 7 casi 8% partimos de una base que es muy baja y lamentablemente llegamos a una base mucho más baja al 6to mes de lactancia materna este estudio ha sido citado varias veces ya se publicó hace poco y demuestra algo muy importante que la disponibilidad de DHA en leche materna es baja esto se puede revertir cuando la mujer consume un suplemento de DHA durante el embarazo y la lactancia como les decía lamentablemente la dieta es muy difícil de cambiar pero los suplementos nos ayudan a revertir este problema eso no está aquí en esta diapositiva de 820 pero que hemos visto nosotros si nos comparamos con otros países en el mundo el DHA y el EPA el EPA en la leche materna es muy bajo y no cambia prácticamente existe una regulación muy fina en la glándula mamaria la glándula mamaria capta DHA pero no capta EPA lo capta muy poco pero que ocurre el nivel de DHA en Chile de la leche materna es muy bajo comparado con Japón con Filipinas incluso con Italia tenemos muy bajos niveles de DHA y un desafío a nivel nutricional es aumentar los niveles de DHA en leche materna el niño un poquitito más grande el estudio DOLAS de 7 a 9 años se estudiaron niños y se suplementaron con DHA 600 miligramos día por un periodo de 6 meses no se observaron efectos adversos y si se observaron mejoras significativas en lectura y en comportamiento de los niños pero este estudio hay que leerlo muy bien ¿qué demostró este estudio? le sirvió como placebo aceite de sodia que no tiene DHA la muestra total no hubo gran diferencia pero ¿dónde se observaron las diferencias más grandes? en los percentiles ¿ya? en que los lectores tenían peor rendimiento si se separó por grupos en la muestra total no hay diferencia pero si yo hago un fraccionamiento ¿ya? de una estratificación de los grupos por rendimiento que observaron los investigadores que los niños que tenían peor rendimiento en lectura ¿ya? eran aquellos niños que se veían más beneficiados es decir que la suplementación también debe tener un norte en niños aquellos niños que tengan dificultades de aprendizaje en matemáticas o lectura que tengan problemas de comportamiento una alternativa no farmacológica directa es usar una suplementación nutricional y en este caso aquí el DHA demostró ser muy beneficioso en que se vio que los niños que tenían niveles más bajos de DHA en meditrocito eran los que tenían la capacidad más pobre de lectura y memoria y tenían una mayor oposición y cuestionamiento a los padres y profesores niños con mala conducta pero estos niños fueron suplementados con DHA 600 miligramos día por 6 meses y el cambio conductual en ellos fue muy importante también se ha estudiado su efecto en estiatosis hepática en niños la estiatosis hepática se estudia tradicionalmente en adultos hoy día ya hay niños que se está diagnosticando estiatosis hepática un factor claramente en enfermedad vinculada al sobrepeso a la obesidad y a una mala alimentación se observó en niños suplementados con 250 a 500 miligramos de DHA día que hubo una disminución significativa de la estiatosis hepática y los niños aquí tuvieron acceso a algunas biopsias ya la intervención duró 6 meses y el efecto más significativo fue con 500 miligramos día ya estos niños tenían aproximadamente 12 a 14 años de edad al niño ya un puntito más grande y se logró revertir la estiatosis hepática si vamos ya al sistema nervioso central yo les comenté el DHA se deposita en los fosfolípidos y frente a señales como echeoxidativo isquemia repercusión inflamación señales de daño se activa la fosfolipasa 2 el DHA se libera rápidamente y se transforma en neuroprotestina y la neuroprotestina lo que se ha visto es que disminuye la respuesta inflamatoria tiende a conservar la vida la viabilidad neuronal particularmente bloqueando respuestas estroapoptóticas y previene el daño neuronal generado por estos péptidos proteínas mal plegadas el péptido beta-amiloidal ya se ha estudiado mucho en ciencias básicas en modelo celular en modelo animal se ha estudiado mucho mucho ya pero en estudios aquí les puse una primera lámina se ha estudiado que el DHA y EPA también vinculado con vitamina E con vitamina del complejo B apostado como fosfolípido y acompañado de colina tendría un efecto que podría prevenir perdón atenuar el daño generado por el envejecimiento cerebral todos los seres humanos vamos a presentar un deterioro neurológico en nuestra vida unos lo van a presentar antes que otros y la agresividad del daño va a depender de una persona a otra pero si sabemos que esto está vinculado directamente al envejecimiento cerebral y al envejecimiento de nuestro material genético per se y por qué porque sabemos por ejemplo en la enfermedad Alzheimer datos de distintos estudios obtenidos a partir de cerebro el DHA disminuye mucho más en personas con diagnóstico Alzheimer que en personas que tienen un envejecimiento propio de la vida pero que no hay Alzheimer es decir las personas con Alzheimer tienden a tener una pérdida mayor de DHA en su cerebro y aquí les presento esta laminita de estudios estos son todos estudios clínicos ensayos clínicos aleatorios randomizados doble ciego en que se suplementó con DHA solo DHA con EPA y en dosis bastante altas estamos hablando de dosis de DHA que se acercan al gramo día como mínimo si ustedes ven se estudiaron rangos etarios que van desde los 30 años ya hasta casi los 80 años estudios que duraron 6 meses hasta 2 años que es lo que debemos ser claro cuando ya está declarada la enfermedad de Alzheimer no hay efectos observados cuando ya se diagnostica al parecer el daño es tan grande que este nutriente no tiene un efecto muy marcado pero cuando hay deterioro cognitivo leve y particularmente cuando cognitivamente la persona aún es saludable se entrega este suplemento se observa una mejora en pruebas de cognición de memoria a corto plazo y de trabajo se mejora la fluidez verbal y en general se tiende a conservar la función cognitiva por lo tanto la suplementación con DHA vinculado al envejecimiento cerebral debe ser vista como una suplementación preventiva para conservar las capacidades neurológicas propias del ser humano y que son capacidades que se van perdiendo en la medida en que un sujeto envejece ya estudios que muestran que ya desde nosotros no debiésemos empezar a suplementar por ejemplo el caso de la mujer la mujer con su última regla tiene una caída significativa en los niveles de DHA los estrógenos entre otras cosas protegen al DHA y la síntesis y los depósitos y lo conservan la mujer con su última regla debe considerar la suplementación con DHA y en el hombre lo mismo ya sobre los 45 ya 50 años la suplementación está indicada ¿por qué? porque comienza a haber una reducción en los niveles de este ácido graso en el ser humano por el envejecimiento por la dieta la obesidad es un factor tremendo que hace que los niveles de DHA disminuya por lo tanto esta lámina que demuestra estos estudios que el enfoque debe ser preventivo en relación a enfermedad cardiovascular la mayoría de los trabajos demuestran que durante el siglo XX nosotros hemos tenido un desbalance muy grande la relación N6 y N3 la balanza se ha inclinado hacia los N6 particularmente ácido linoleico dado que los aceites que nosotros consumimos maravilla maíz soya son mayoritariamente ricos en ácido linoleico y muy pobres en ácido alfa-linolénico y el consumo de pescados maricos en general salvo en algunos países es bastante bajo por lo tanto una mirada ya en términos de evolución el último signo nosotros nos ha generado un desbalance de los omega-3 la dieta mediterránea que es un factor protector cada día está haciendo lo menos en parte porque está disminuyendo el consumo también de pescado y aparecen ahí los N6 y que se ha visto estudios observacionales que en la medida que la población tiene mayores niveles de EPIDHA ustedes ven ahí la población japonesa comparada con Europa y Estados Unidos la relación es mucho más baja y la mortalidad es más baja usamos como estándar los Inuit los Esquimales porque ellos prácticamente tienen una relación uno es a uno dado el alto consumo de alimentos animales marinos focas lobos marinos pescados grasos tienen un altísimo consumo de EPIDHA los japoneses lo siguen pero vean ustedes cómo la mortalidad aumenta en la medida en que la relación N6 y N6 está aumentando esto es un estudio observacional sabemos que en la medida en que tenemos un mayor consumo de EPIDHA disminuye particularmente los chiquicéridos plasmáticos y debemos acercarnos a dosis mínimo de un gramo al día licenciadas particularmente en DHA si tenemos dos gramos al día ahí ya va incorporándose el EPA ahí entonces si tenemos DHA estamos pensando el cerebro EPA y DHA salud cardiovascular ahí está la foto de Dieber Iván con un esquimal este fue un librito que fue derivado de su clásico paper publicado en Lancet hace ya bastantes años van a ser más de 50 años nosotros también hemos estudiado qué ocurre con el rendimiento en la prueba de selección a la universidad la controversial PSU esta prueba refleja realidades no es más que eso es un instrumento que refleja realidades pero qué estudiamos nosotros influye los niveles de DHA en el hinchocito en el puntaje de la prueba esto fue un muchachito de 18 años 18 19 años mayor tenía 20 años si ustedes ven está separado por altos puntajes hombres y mujeres y por bajos puntajes hombres y mujeres y aquí surgió algo muy interesante el DHA es significativamente y está muy alto en aquellos jóvenes hombres y mujeres que tenían puntajes más altos y vean ustedes los que tenían los puntajes más bajos es prácticamente menos menos de un tercio ya con un valor F es clarísimo y un valor de P tremendo este estudio ustedes lo pueden descargar en Palmet hicimos regresiones análisis y lo que más influye en términos de nutrición en el puntaje de la PSU es el DHA es decir si yo tengo un joven que tiene niveles de DHA alto en el hinchocito debería tener esperar que le vaya bien en la PSU no es el único factor por supuesto pero aquí demuestra como la nutrición de ácido graso incluye incluso en la PSU ¿qué pasa con los vegetarianos? hay estudios que demuestran claramente que los vegetarianos y los veganos tienen menos niveles de DHA en sangre esto se estudió desde la época de los 70 siglo pasado se demostró pero se atribuía principalmente al problema con la mala calidad de la proteína de la dieta y se había estudiado centrado se había centrado en eritrocito y en plasma sin embargo nuestro grupo en un paper publicado este año ya nosotros en la universidad estudiamos en hombres jóvenes ¿qué ocurría? tomamos un grupo control y un grupo vegano el grupo control tenía una característica especial son jóvenes que no consumían pescados y mariscos por lo tanto no tenían consumo de DHA y el vegano tampoco porque no consumían pescados y mariscos no se suplementaban ninguno de los grupos les cuento que no fue difícil armar el grupo control porque los jóvenes en Chile tienen prácticamente uno consumo pescado y mariscos salvo algunos que comen sushi pero muy poco ya y sabemos que el sushi en Chile tiene lo que menos tiene pescado más bien tiene arroz ¿qué vemos? vimos que los veganos la ingesta de omega 3 era más alta que los controles pero que esa ingesta tan alta más bien provenía del alfa linolenico ambos grupos no tenían ingesta de DHA es decir no hay EPA y DHA en la dieta por lo tanto lo que yo voy a medir más bien va a reflejar qué ocurre con la síntesis y qué nos dimos cuenta yo esperaría que si consumo más alfa linolenico tenga más EPA y DHA ¿qué observamos? que en el plasma curiosamente el vegano al igual que en el erichocito y en el espermatozoide tienen menos niveles de DHA esto es en veganos este es un trabajo que acabamos de publicar hoy día el tema dietario está bastante el tema del veganismo ha ido creciendo cada persona es libre de escoger su alimentación pero los profesionales que trabajamos en nutrición lo hacemos en forma seria debemos mirar estos datos este paper ustedes lo pueden descargar desde PASMED y sin un análisis dietario muy grande pero está reflejando acá que a mayor ingesta de alfa linolenico hay menores niveles de DHA en el vegano encontramos deficiencias de vitaminas de algunos minerales que son claves en la síntesis de puja particularmente en el hígado hicimos estudios en el espermatozoide eso no lo hemos publicado pero este estudio demuestra que el vegano hombre tiene un problema con DHA en plasma en el eritrocito y en espermatozoide y ya varios trabajos vienen demostrando que bajos niveles de DHA en espermatozoide estarían relacionados con una menor movilidad del espermio el espermograma en términos de cantidades es normal pero la movilidad del espermio estaría disminuida al igual que se está estudiando todavía la capacidad de generar ATP mitocondrial a partir de las mitocondrias en el espermatozoide estaría disminuida y la capacidad antioxidante de las enzimas la actividad antioxidante de las enzimas presentes en espermatozoide también estaría reducida ojo con este tema porque un estudio que van a ver ya después esto tiene una solución desde el punto de vista del DHA que es darle al vegano un suplemento nutricional con DHA a partir de microalgas un DHA vegetal y ahí vamos a estudiar qué es lo que pasa pero ya este primer estudio con veganos tenemos otros trabajos con ovulacto vegetarianos con resultados diferentes pero les presento este porque salió está en el horno está recién publicado vamos al COVID porque no puedo yo pasar esta presentación sin hablar del COVID sabemos que hay un cuadro inflamatorio que afecta al sistema particularmente respiratorio si bien parece que hay una inflamación sistémica pero en el sistema respiratorio los pulmones ya hay trabajos que están proponiendo la intervención con PUFAS para controlar la respuesta inflamatoria ¿por qué? porque estos mediadores lipídicos derivados de EPI y de DHA y particularmente DHA tenderían a resolver la respuesta inflamatoria no tengo la menor duda que en sujetos que ya están siendo dados de alta del COVID pero que presentaron la enfermedad van a ver estudios de suplementación en los países desarrollados con EPI y DHA y particularmente DHA y ver qué ocurrió con la inflamación a largo plazo en estos pacientes ¿por qué? porque se ha estudiado que los derivados del DHA medicinas particularmente tienen la capacidad de resolver la respuesta inflamatoria y se ha estudiado algo muy interesante en leche materna en plasmo humano y en células macrófagos humanos que eso es muy muy interesante que esto se está demostrando en humanos se demostró un estudio publicado en el New England Journal of Medicine la principal revista de medicina del mundo sabemos que el asma está aumentando en el mundo pero también sabemos que la suplementación con EPI y DHA altas dosis 2.4 gramos día en esas proporciones disminuyó el riesgo de desarrollar asma en los hijos en un 7% y eso es bastante en salud ya se tiene el antecedente entonces del asma se tiene el antecedente que a bajos niveles de omega 3 del índice omega 3 en la sumatoria del EPA y el DHA en este otro ensayo clínico cuando hay un bajo índice que ocurre la evolución de la enfermedad no es positiva mientras que cuando hay un alto índice de EPI y DHA por ejemplo las dosis de inhaladores son mucho más bajas y la calidad de vida de las personas es mejor por lo tanto es mejor por lo tanto un asmático decimos ciudades grandes ciudades de Chile que están en los valles que son altamente contaminadas mucha polución ambiental debiesen considerar la suplementación como un coayudante de la enfermedad del asma y ahí ustedes pueden ver que cuando hay un índice omega 3 más alto cuando se supere el 8% de EPA más DHA en el eritrocito la respuesta es mucho mayor y es mucho mejor al tratamiento que cuando el omega 3 está más bajo índice EPI y DHA en ratones ya se ha trabajado y este es un trabajo del 2020 se induce una neumonia se suplementa con EPI y DHA y se observa claramente que hay un menor daño pulmonar y una menor respuesta inflamatoria y esto claramente nos dice que hay una mirada hacia el humano ya en términos de la humanidad y en animalito en ratoncito de los cuales se induce una inflamación que daña tanto al pulmón como al páncreas se les ha administrado la maresina 1 este derivado del DHA y que se ha visto que hay un efecto mucho menor que hay menos daño tanto en páncreas como en pulmón y que hay una menor respuesta inflamatoria porque se bloquea el factor de transcripción en FKB yo creo que ya en un tiempo más vamos a disponer a nivel farmacológico probablemente un costo que es mucho más alto que un suplemento de DHA de estos mediadores lipídicos para ver efecto agudo sobre la inflamación ustedes pueden ver ahí que ocurrió también en animalitos que se sometían a un daño respiratorio un daño pulmonar y se veía como la administración de resolvina en este caso D1 produce un efecto protector en el pulmón disminuye la inflamación incluso disminuye el daño generado por la ventilación ya pulmonar en este animalito quiere decir hay efectos protectores ya se han demostrado en animales a nivel respiratorio y estos dos ensayos clínicos sobre el prevenir el riesgo disminuir el riesgo de desarrollar asma o una mejor evolución de la enfermedad ya con el tratamiento está en prensa este trabajo sobre el uso de fish oil EPA y DHA en pacientes con COVID a nivel de nutrición parenteral estos pacientes personas que están complicadas en las camas UCI en los hospitales no pueden recibir alimentación directa mayoritariamente reciben nutrición parenteral y bueno y aquí van a surgir estudios no tengo la menor duda de que cuál fue el efecto porque hay fórmulas parenterales que tienen EPA y DHA ya en términos de controlar la inflamación y evaluar qué ocurrió con estos pacientes en términos de evolución de la enfermedad recuperación daño pulmonar crónico mortalidad etcétera recordemos que son pacientes de edad avanzada los que más sufren o con diabetes enfermedad crónica o transmisibles las recomendaciones de lípidos son claras están establecidas en el informe documento FAO 2010 los recomendamos como valor calórico total EPA vamos entre 250 milígramos día a 2 gramos día es un rango muy amplio ya están las recomendaciones para lactancia materna están las recomendaciones para en términos de adultos de niños ya están las recomendaciones de valor calórico total para las fórmulas infantiles que también deben apostar DHA cómo debemos preocuparnos de la lactancia materna están las recomendaciones por milígramos en niños dependiendo del peso dependiendo de la edad están las recomendaciones para el embarazo como yo les decía mínimo 200 milígramos pero ya en embarazo y obesidad los estudios están apuntando a 600 800 milígramos día por el problema de la obesidad ya la fuente natural son los pescados los pescados brazos como el atún el jurel ya las truchas algunos mariscos tenemos fuentes el problema es que los consumimos muy poco ¿por qué? temores por la contaminación del mar que es un tema importante pero además en el caso de Chile porque son recursos que se están agotando y esto ¿qué nos dice? que cambiar la dieta es muy difícil y que vamos a tener que ir paulatinamente ya hoy día reglan muchos países a la suplementación con DHA la ingesta en Chile hasta hace unos 25-30 años más atrás era alta pero no porque se comiera más pescado y marisco sino que porque en la década de los 90 los pollos eran alimentados con harina y pescado por lo tanto el huevo y el pollo se transformaban en aportadores de DHA porque el pollo asimila al DHA y también lo traspasa la gallina al huevo hoy día ya no hoy día se alimentan con soya ya no con harina y pescado muy poco salvo que ustedes ven en los supermercados huevitos con omega 3 porque la gallina fue alimentada con harina y pescado ya o alguna fuente algún aceite que tuviera DHA pero hoy día la ingesta de EPA y DHA en población chilena es muy baja menor a 100 miligramos día nosotros estamos detectando ingestas que no superan los 50 miligramos día si le estamos en un 25% de la recomendación para embarazadas es una ingesta muy baja y esto está repercutiendo en bajos niveles de DHA por lo tanto hoy día estamos mirando la dieta estamos estudiando biosíntesis pero la dieta tendría un factor importante ya no solamente alimentos sino que suplementación hay alimentos funcionales con DHA lamentablemente en Chile la reglamentación es muy rigurosa prácticamente no tenemos oferta a diferencia en Norteamérica que sí hay bastantes tenemos pescados azules o grasos o enfrentó la suplementación con DHA para lograr los beneficios que yo les he presentado durante este webinar está ampliamente estudiado los beneficios en embarazo ya publicados estudios en humanos mejor desarrollo cerebral mejor tolerancia a la insulina y menor riesgo metabólico ya tiene una relación directa en los niveles de la madre que ocurre con los hijos lactancia en niños mejora capacidad de aprendizaje en niños preescolares yo les mostré el estudio dólar mejores capacidades de sociabilización estos niños que a veces son tildados de conflictivos bueno evaluar su dieta y evaluar si es que una suplementación sería necesaria ya jóvenes y adultos reducción de chilicéridos reducción de menor riesgo cardiovascular que ocurre en términos de capacidad de memoria en adultos y adultos mayores lo que yo les decía preventivo preventivo en hombres y mujeres la suplementación ¿para qué? para conservar las capacidades neurológicas propias del ser humano aprendizaje memoria fluidez verbal sociabilización relacionarse con los otros finalizando ya este webinar nuestra dieta ha cambiado tenemos una alta ingesta energética alta ingesta de ácido graso chance de omega 6 grasas saturadas baja ingesta de vitamina C y vitamina E tenemos un desbalance marcado hacia los omega 6 por lo tanto debemos buscar alternativas para consumir omega 3 y reducir los omega 6 la suplementación debe ir acompañada con reducir los omega 6 ¿y cómo se logra esto? aceite de canola y aceite de oliva ricos en ácido oleico y que tienen menos cantidad de lino oleico si una persona que se va va a consumir de H.A. por un suplemento también aconsejar por favor consuma aceite de oliva idealmente extra virgen o aceite de canola y va a consumir pescado que sea siempre no frito ¿ya? y las ensaladas con aceite de oliva o canola debemos reducir los N6 ¿ya? porque desde las fórmulas infantiles en adelante observamos en toda la alimentación y lamentablemente la alimentación de los niños particularmente una ingesta de N6 de dietas está lleno el mundo hoy día está de moda la keto dietas paleolíticas nosotros en nutrición hablamos de alimentación saludable ¿ya? pero estamos expuestos a una alimentación que no es saludable que es muy sabrosa muy rica pero que es muy pobre en omega 3 y particularmente en BHA hemos evolucionado como especie sí y nos estamos transformando en un goloso que come 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 sube de peso estas cuarentenas nos van a generar un par de kilos de más en el organismo el no movernos es fatal para el ser humano y este obeso tiene un exceso de ingesta energética exceso de grasa saturada de hidratos de carbono refinados pero tiene déficit de omega 3 particularmente de H.A. de antioxidantes naturales tiene una dieta muy poco variada que promueve el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional disminuye los niveles de H.A. y particularmente de H.A. en el organismo lo que yo les he conversado en esta presentación algunos hemos publicado algunas revisiones en revistas internacionales del año 2017 sobre el D.H.A. desde cómo evolucionó el cerebro humano hasta el día de hoy en términos de la relevancia de este ácido graso en español también los que no tienen problemas con el inglés pueden descargar este artículo la revista China en la nutrición que hablamos de araquidónico y D.H.A. y bueno hacia dónde vamos suplementar a la mujer durante el embarazo y la lactancia estamos hablando de alcanzar requerimientos y de lograr niveles más altos de D.H.A. lección materna destacar la importancia de la omega 3 D.H.A. qué cantidad yo aquí les presenté cantidades de suplementación dependiendo del objetivo qué debemos exigir del suplemento cantidad calidad 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 farmacéutica hoy día en las farmacias hay una variedad enorme enorme de suplementos pero no todos son iguales tanto en cantidad como en calidad algunos están oxidados debiésemos exigir que los suplementos sean de muy buena calidad educar a las personas y educar a los profesionales de la salud y a los profesionales de la nutrición sobre este tema particularmente y también controlar la publicidad engañosa porque este es un nutriente muy beneficioso pero no es milagroso ya los estudios están demostrados prevención o tratamiento depende exclusivamente de cada persona antes de terminar me aprovecho este espacio para anunciar un libro que voy a lanzar soy el editor general esperamos poder lanzarlo en octubre noviembre dependiendo de la pandemia es un libro sobre lácteos nutrición y salud lamentablemente en redes sociales hoy día se encheque información que no solamente es falsa sino que malintencionada respecto a los lácteos este es un libro en que yo pedí colaboración de colegas investigadores de distintos países de América Latina para presentar para presentar información científica validada y publicada sobre la importancia de los lácteos en nutrición y salud el título es lácteos y nutrición y salud pero ustedes cuando lean el libro que es un libro chistamente académico se van a dar cuenta del valor que tiene hablamos desde la machis láctea y el origen del consumo de los lácteos aspectos alimentarios aspectos en alimentación y nutrición la importancia en el ciclo vital la importancia en salud muscular ósea y los lácteos y su importancia en salud pública este es un libro que vamos a checar en forma gratuita por sustentabilidad van a haber pocas copias de impresas en papel pero si va vamos a distribuirlo gratuitamente online en una versión pdf un diseño muy bonito porque me interesa que los profesionales de la nutrición y de la salud y particularmente los más jóvenes los que se están formando reciban información de calidad respecto a este tema y puedan tener argumentos para rebatir toda la información que se entrega tergiversada sobre los lácteos particularmente en redes sociales este libro espero poder distribuirlo a toda América Latina y creo que va a ser una contribución para toda nuestra población latinoamericana científicamente muy bueno y modestamente creo que es lo mejor que se ha escrito en español sobre el tema bueno muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a Ilsi por la posibilidad de haber dado este webinar espero no haberlos aburrido en este poco más de casi una hora 20 sobre la importancia nutricional del DHA muchísimas gracias muchas gracias doctor por su excelente presentación sobre la importancia del DHA como usted dijo a lo largo del ciclo vital vamos a seleccionar algunas preguntas del chat que le están haciendo doctor en relación a la presentación la primera pregunta dice ¿existe alguna diferencia en la acción biológica entre el DHA animal y el DHA de microalgas? no a ver el DHA de microalgas se fabricó se produce a ver quiero explicar esto los pescados no fabrican DHA simplemente los pescados por cadena trógica acumulan DHA el pescado más chiquitito al igual que los mariscos filtran el agua del mar y obtienen el fitoplancton ya son algas microscópicas y ahí está el DHA ya igual que Lepa y entonces de pescado más chiquitito se lo come uno más grande otro más grande otro más grande y llegamos al atún el atún es un carnívoro y ¿qué es lo que ocurre? que el pescado se enriquece con DHA es el DHA del pescado el DHA de microalgas que se fabrica en tierra hoy día hay plantas que lo fabrican es un DHA que es exactamente igual que el del pescado ya es un DHA que se acumula se absorbe se acumula en el organismo el estudio DOLAP se hizo con DHA de microalgas yo no lo presenté acá porque en un artículo que estoy publicando nosotros estudiamos el efecto de purita mamá la fórmula láctea con DHA y las madres cuando lo consumen cuando consumen dos porciones al día de DHA que son 120 miligramos día si no me equivoco o 90 bueno a veces la memoria falla si el DHA aumenta en la leche materna por lo tanto no hay no hay diferencias entre el de microalgas y el de el de aceite pescado o el DHA presente en el atún o en el juret perfecto otra pregunta acá en el chat dice la ruta resolvina está mediada por PPAR alfa o es independiente no el DHA va es el el que activa la respuesta del PPAR del factor pero que se hizo mal alfa del PPAR alfa ya pero las de res esa es la vía clásica del DHA a PPAR alfa pero las res solvinas lo que se ha visto es que porque todavía no se ha estudiado así finamente se sintetizan en el citoplasma rápidamente y pueden ir a bloquear NFK-beta sin modificar la actividad de PPAR alfa pero esto es muy reciente yo no me atrevería a decir que a concluir que las resolvinas no regulan PPAR alfa porque si sabemos que NFK-beta es regulado por PPAR alfa se produce ahí una regulación un juego de factores de transcripción probablemente en los próximos dos años vamos a tener ya una claridad si las resolvinas tienen la misma vía directa que el DHA en términos de PPAR alfa yo creo que pueden tenerla quizás la la activación de PPAR alfa no sea tan alta que el DHA pero pueden tenerla pero todavía no sabemos eso si en se hacierto perfecto le preguntan ¿cómo se pueden medir los niveles de DHA? ya que usted mencionó que puede ser importante medir los niveles en el embarazo es relativamente fácil se necesita una muestra de sangre de la madre con una muestra de 200 microlitros incluso hasta uno puede sacar gotas y obtener una cantidad suficiente se puede medir ácido graso del erichocito ahora si uno tiene una muestra de sangre más grande mejor porque puede medir plasma y erichocito y se puede medir también leche materna con análisis cromatográfico en laboratorio de cromatografía nosotros en el laboratorio lo medimos de rutina se puede medir yo creo que los datos que nosotros hemos publicado en el área metropolitana son muy reproducibles a otras ciudades de Chile porque la dieta es bastante parecida en lo macro es bastante parecida pero se puede medir no hay problema el examen es un poquito caro bueno con fines de investigación uno no cobra pero es factible de hacer perfecto preguntan doctor ¿qué opina usted del suplemento de omega 3 a partir de aceite de krill? mire a mí lo que me interesa es la cantidad de EPA y DHA y particularmente de DHA el krill aceite de krill o aceite de bacalao o microalga lo primero que debemos fijarnos en que sea un aporte importante ¿ya? y en segundo lugar que la calidad del suplemento sea buena lamentablemente en Chile no existe un control muy fuerte no existe un control respecto a si ese suplemento está oxidado por ejemplo esos que están esas botellas frascos grandes puestos a la luz solar se oxidan debe ser un suplemento protegido ya sea en una caja de cartón en un metálico o de plástico que no esté expuesto a la luz solar y que tenga una buena cantidad ahora yo sé que promocionan el del krill por el tema de los fosfolípidos pero se ha demostrado que si la persona consume los ácidos brazos ya sea como chilicéridos como fosfolípidos incluso como etiléster la absorción se produce hay absorción y se va depositando en el organismo yo me guiaría más por la cantidad y por la calidad del producto calidad farmacéutica que no esté oxidado que tenga vitamina E por ejemplo le preguntan también respecto a la suplementación de forma preventiva para el estado cognitivo solo debería hacerse en mujeres postmenopausia y hombres post 45 años en adultos menores de esa edad ¿en qué caso sería necesario suplementar? yo presenté un estudio ahí por tiempo el de los 33 años se demostró se demostró mejor fluidez verbal y que también se conservaban ciertas capacidades de cognición recordemos que biológicamente hablando los seres humanos a los 30 años empezamos a envejecer todos somos jóvenes hoy día decirle a alguien viejo de una ofensa pero biológicamente a los 30 años recordemos que nuestros ancestros vivían 35 años ya se observa un envejecimiento en los telómeros en la reproducción celular el metabolismo basal cae en 10% empieza uno a acumular le es más fácil acumular grasa y le es más difícil perder peso recordemos con los 40 años ya la masa muscular se pierde en forma importante sobre todo si no hay ejercicio y una buena alimentación yo presenté estudios sobre todo en que se ha demostrado porque es donde más se ha estudiado mujer posmenopáusica y hombre ya 50 años pero la suplementación preventiva pensando además en salud cardiovascular en insulino resistencia yo creo que se debe dar en adultos per se incluso normopeso y si la persona tiene antecedentes familiares de enfermedad neurodegenerativa enfermedad cardiovascular enfermedad respiratoria presenté lo del asma debe ser también en edad temprana exacto le preguntan cuál sería la mejor dosis en un adulto joven de EPA y de HA y si hay alguna bueno algo mencionó usted también antes alguna referencia para poder identificar cuando un suplemento es de buena calidad o no ah bueno yo usted sabe no puedo dar marcas en tema ético yo le aconsejaría que siempre estén apuntando a que el DHA se acerque al gramo ya esa es una indicación obviamente el EPA también es bueno que esté o por lo menos que entre los dos omega 3 ya esté el gramo pero juéguesela siempre que el DHA esté más alto que el EPA necesitamos más más DHA y idealmente un gramo si hay un dependiendo también del estado nutricional de la persona la tolerancia podemos ir a los dos gramos eso tiene que ya definirlo el profesional con el paciente en términos de evaluar la obesidad evaluar la dieta pero mínimo un gramo ya y tratar siempre que el DHA esté ganando y lo que repito de la calidad del suplemento que venga en un envase protegido ya sea cartón de este plástico que es blanco que evita que la luz sola atraviese o metálico que sea una cápsula protegida ¿ya? Hay algunas preguntas estamos tratando de leerlas y hay algunas que ya ha ido usted respondiendo a lo largo de las respuestas de otras preguntas anteriores le preguntan a largo plazo en efectos de suplementación de omega 3 A ver primero efectos adversos por ejemplo hay unos estudios que han usado 4 o 6 gramos de DHA de omega 3 y DHA al día no hay efecto adverso solo han solo han encontrado que la vitamina E no oxidada en el eritrocito está disminuida es decir se estaría usando más vitamina E como antioxidante para proteger a los omega 3 pero la mayoría de los estudios sólidos están en 2 gramos 2 gramos y medio de omega 3 EPA más DHA y particularmente DHA y efectos adversos no se ha observado y los efectos a largo plazo particularmente están centrados en ya lo que se ha visto en estudios de conservación de capacidades cerebrales sobre todo aprendizaje memoria fluidez verbal estos niños en la corte del dólar la siguen estudiando y han visto que los niños la suplementación tiene que ser permanente estos 600 miligramos porque si dejan la suplementación los niños ya no cambian la alimentación y a eso de los 5 o 8 meses el DHA nuevamente vuelve a estar bajo por lo tanto cuando hablamos de suplementación como la dieta no cambia tiene que ser una suplementación permanente perfecto últimas dos preguntas doctor por motivos también de tiempo le preguntan sobre en general lo último que también mencionó usted en su presentación ¿qué opina de las dietas cetogénicas que están tan de moda actualmente desde el punto de vista nutricional y por el consumo proveniente mayormente de grasas saturadas? muy buena pregunta mire para bajar de peso es una clase básica de metabolismo energético una persona debe consumir menos energía de la que gasta la dieta hiperproteica la dieta cetogénica la dieta de cuanto nombre se les ocurra para bajar de peso lo primero que tiene que ser es hipocalórica es decir si la persona gasta 2000 calorías día y la dieta está en 1700 va a ingerir menos o si la dieta es más hechista 1200 o 1000 va a consumir menos energía todas estas dietas se basan se basan en una menor ingesta calórica ahora el punto que a mí me preocupa de todas estas dietas de las dietas que se meten en grasa cuando yo tengo una dieta en que tengo una mayor proporción de lípidos y supero el 80% de las calorías recomendadas como lípidos comienza a alterarse el ciclo y el metabolismo del colesterol tanto del LLDL como del HDL y si ahí aparece más grasa saturada empieza a dispararse el LDL la mal llamada aceite de coco que no es más que una manteca porque es sólida a temperatura ambiente lo que aporta es ácido láurico no aportan los ácidos grasos de cadena corta que tiene son muy pocos por favor yo le pido a los colegas que no recomienden aceite de coco que es una manteca por el aporte ácido graso de cadena corta porque lo que tiene es muy bajo lo que más tiene es láurico y el ácido láurico es un ácido graso saturado que hace que el LDL aumente ¿ya? y también yo tengo la precaución que el exceso de saturado altera el metabolismo de los poliinsaturados ¿ya? yo más que una dieta cetogénica o keto porque hoy día los influencers se ganan la vida con esto yo hablaría de una dieta reducida en calorías en que se reducen los hidratos de carbono se conservan las proteínas de alto valor biológico y se produce una selección muy buena de lípidos en que hay un aporte importante de monoinsaturado aceite de oliva o canola monoinsaturado N3-PUFA especialmente PIDHA y los saturados los enfocaría más bien a la grasa que naturalmente encontramos en grasa láctea leche entera queso o la grasa presente en alimento origen animal ¿ya? que está intínsecamente en el alimento ¿ya? pero yo dejaría de lado todas estas recomendaciones que están muy de moda pero que no consideran el metabolismo fino de los lípidos en Chile hubo una polémica muy grande por un hombre que recomendaba las dietas altas en grasa pero nunca porque se obsesionaron con la insulina si la insulina es importante pero el metabolismo colesterol y el metabolismo de los chiquiserios es fundamental en prevenir la enfermedad cardiovascular y en prevenir el deterioro neurodegenerativo perfecto doctor y una última pregunta que hay acá en el chat que queremos leer de las que nos llegaron dice doctor considerando la realidad actual de la dieta de las personas ¿usted recomendaría realizar un análisis primero del nivel de la ansiedad de las personas antes de buscar un suplemento o recomendaría igualmente que todo se suplementara? a ver yo analizaría la dieta porque la gracia que tienen los ácidos grasos y sobre todo los pufa y los que se refleja la dieta una buena encuesta alimentaria una buena encuesta se refleja en el en el en el perfil de ácido graso y de nitrocito eso se refleja ¿ya? por lo tanto si en la encuesta alimentaria se visualiza que hay bajo consumo de alimentos que son fuente de DHA la suplementación tiene que ir va de la mano ahora si la persona tiene los recursos para pagar el examen y yo quiero hacer un análisis más fino puedo mandar hacer el análisis de sangre de estos ácidos grasos ¿ya? pero ya la dieta nos dice la gracia de los omega-3 es que la dieta se refleja en el eritrocito y en el plasma no sería necesario ahora sería ideal bueno digo el suplemento evaluar a los a los dos meses que pasó con el suplemento el DHA tiene que subir ¿no? pero ahí yo lo dejo al criterio del profesional y al criterio de si el paciente o la paciente puede pagar el examen ¿ya? pero la dieta una buena encuesta alimentaria nos dice cuánto DHA debía saber en el organismo ¿ya? Perfecto Doctor ¿puedes posirle una última pregunta? Pregunte porque a mí me quedan unos minutos creo que hasta la una estaba Ah perfecto aquí hay una última pregunta que dice ya que se usan en aderezos ensaladas también en desayuno en ocasiones con yogur la linaza es una buena fuente de DHA en la dieta y también preguntan ahí mismo si en el organismo ¿cuál es el porcentaje de bioconversión a DHA de los ácidos grasos provenientes de origen vegetal? Bueno mire muy buena aquí una aclaración la linaza la chía la albahaca la semilla de albahaca no tienen DHA ¿ya? Lo que ahí hay es alfa-linolénico que es el precursor de 18 átomos de carbono tres dobles enlaces del DHA ¿ya? El DHA lo vamos a encontrar naturalmente en pescados y mariscos lo vamos a encontrar en suplementos que lo tengan o lo vamos a encontrar en algún alimento al cual se le adicione purita mamá por ejemplo experiencia chilena única en el mundo sobre DHA en embarazo y lactancia pero en las semillas en las nueces lo que hay es alfa-linolénico el DHA es de origen marino pescado ¿cierto? o marisco o microalgas pero no está en las semillas o en los frutos secos así que esa es la primera comparación ¿ya? yo aquí he hablado sobre DHA el alfa-linolénico es importante para el ser humano está en el balance N6 y N3 la conversión a DHA es inferior al 1% ¿ya? es una conversión baja pero para algunos investigadores entre los que yo me encuentro esa conversión es fisiológica en condiciones fisiológicas sería suficiente ¿ya? y repito condiciones fisiológicas sin embargo hoy día tenemos el problema de la obesidad la conversión cae en un 70 a 80% ¿si? y como eso uno mide por la actividad de la desaturación la actividad de la enzima disminuye entonces recordemos que Chile es un país que tiene un alto consumo de de calorías y de obesidad alimentación no saludable entonces ya la síntesis está disminuida por el sobrepeso y la obesidad la alteración en el metabolismo en la insulina la insulina resistencia también altera la síntesis la deficiencia de determinados nutrientes como el zinc ¿ya? no olvidar el alcohol ¿ya? yo voy a decir algo que no es grato decirlo pero la encuesta nacional de salud la última nos demostró que Chile es un país de alcohólicos el alcoholismo es un problema muy grave en Chile y el alcohol altera la síntesis entonces si vemos lo fisiológico es una cosa ¿ya? el sujeto normo peso que se alimenta de forma saludable que es la minoría en la población chilena pero en la gran mayoría donde está el sobrepeso la obesidad el alcohol la síntesis es mucho menor al 1% y ese es un tema que nosotros debemos mirarlo porque yo no les mostré otros trabajos que estamos publicando porque están en publicación nosotros tenemos mujeres normopeso y obesas a igual ingesta de EPA y DHA que es muy bajito y consumen alfa-linolenico en general los omega-3 se consumen igual pero la obesa tiene mucho menos DHA que la normo peso en el eritrocito y en la leche materna y en otro trabajo que tenemos que también estamos publicando cuando hay mucho linoleico los niveles de DHA y leche materna son más bajos lo que ratifica otros estudios que se han hecho en el mundo entonces la conversión es un tema pero yo creo que cada día es más baja y ya debemos enfrentarnos y apuntar de frentón al DHA ya consumirlo formado como tal y no olvidemos además el envejecimiento la población envejecida la diabetes hay menores niveles de DHA perfecto muchas gracias doctor por su amabilidad en responder todas las preguntas y por su excelente presentación también sobre DHA vamos cerrando entonces ya el webinar le damos las gracias también a todas las personas que se conectaron y para todos también la presentación está siendo grabada y va a quedar también en los próximos días en la página web el enlace para que puedan acceder así que estamos cerrando muchas gracias a todos gracias doctor gracias a ustedes por la invitación espero que esté muy bien y me acompañen en el lanzamiento del libro sí de todas maneras Dios mediante que esté muy bien un saludo a todos los asistentes gracias doctor que esté bien gracias a todos gracias a todos